Total Hotel Experience Group presenta a Carla Ortiz Medina con un maquillaje de maquilladoras MDK, con un diseño de Diana Armario y con el título Amberly Guerrera de El Cris, protectora de los Siete Reinos Mágicos. En una época de seres mágicos, El Cris es la protectora de la vida. Amenazada por la oscuridad, por cada hoja perdida resurge el mal. La guerrera Amberly custodia a El Cris y entra en una lucha entre el poder de la luz y las tinieblas. El Cris y entra en una lucha entre la luz y las tinieblas. El Cris y entra en una lucha entre la luz y las tinieblas. El Cris y entra en una lucha entre la luz y las tinieblas. ¡Fuerte aplauso! Y despedimos del escenario a Carla Ortiz. Recordar a estas alturas de la gala, que para ver ese resultado, esa obra de arte en el cuerpo, han estado siete horas de maquillaje. Siete horas desde las dos de la tarde tienen tiempo. Siete horas, tiempo máximo para que nadie juegue con ventaja.